Mami 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 Ey shorty Muevese body Prendete el billy Gástate el money Quiero otro mili Quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que venga la poli Ey shorty Muevese body Prendete el filly Gástate el money Quiero otro mili Quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que Mami tengo grandes planes Sigue contando y no pares Mami tengo grandes planes Ay 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 Sigue contando y no pares Uh Yeah Uh Vivo como a mi me da la gana Vivo sin preguntar nada Chicas malas Ropa cara Ahora visto lo que copia el Zara Sube graves Siente los colores Soy de Baleares Sol y vacaciones Kirisaya pares Dejan que le robes Pero mami ya no robo Tengo un Rolex To'l que me tira antes me comio la Tch Por eso siempre canto victoria Tu no te has catao de mi trayectoria Tengo todos los titulos me falta el Goya Estuve por París paseando la cara Cerrando negocios llamadas Escupo barras lleno salas Tu que tanto hablas a ver si lo igualas Mami tengo grandes planes Uh 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 Sigue contando y no pares Uh 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 Mami tengo grandes planes Uh 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 Sigue contando y no pares Uh Yeah Mami tengo grandes planes Uh 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 Sigue contando y no pares Uh 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 Mami tengo grandes planes Uh 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 Sigue contando y no pares Uh 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 Oh Yeah No pares 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 Gracias.